¡Suscríbete al canal! Muy alcista, miren la subida del yen japonés, realmente brutal, bueno, mejor dicho, el dólar en el yen japonés, el yen japonés realmente ha venido, tiene una caída tan fuerte que el dólar se ha venido tomando fuerza durante el yen, así que esto es algo muy interesante, muy muy interesante para poder evaluar, ya que se está acercando a puntos de venta muy interesantes a nivel macro, ¿no? Vamos a ver cómo le sacamos dinero aquí, ¿no? Ustedes qué dicen, chicos, ¿cómo lo ven? Déjenme enchufo también la laptop para que no se me descargue en pleno backtesting, a ver, ya estamos. Felicito a todas las personas que se acaban de conectar por primera vez esta sesión, quizás son personas un poquito nuevas, quizás personas que por ahí están aprendiendo. Voy a intentar hacer un backtesting un poquito más, entre comillas, básico, a pesar de que es una clase o una sesión un poquito más avanzada. Así que a muchos de ustedes les voy a pedir que puedan colocar en los comentarios si son nuevos, si son alumnos, quizás del primer mes, mes y medio, para poder hacer un backtesting que puedan aprender toda la comodidad. ¿Qué les parece? O quizás ya ustedes quieren algo más avanzado. De hecho, voy a crear una encuesta, ¿sí? Mientras se van conectando el resto de personas. Vamos a colocar aquí una encuesta y vamos a poner clase avanzada o clase, ¿qué le ponemos? Pues clase suave. Vamos a poner una clase básica. Ahí está. Ahí está, chicos. Acabo de colocar la encuesta. Empiecen en lo que corresponde, ¿ok? En lo que corresponde, empiecen a colocar eso para saber si quieren un backtesting así bien explicadito. De frente nos vamos a una parte avanzada. Hay que darle la oportunidad también a todas las personas que son nuevas, quizás. Es bueno que puedan colocar a eso para poder explicarlo, chicos. Recuerden que lo que hoy básicamente vemos son las estrategias boost, las formas de trazado, parte de mi operativa. En realidad, como ustedes saben, no hay ninguna ciencia. Uy, por ahí está bien reñida la encuesta. Hasta 50-50. Así que vamos repasando un poquito con las oportunidades que nos han estado dando diferentes operaciones esta semana, ¿no? Vamos a hacer un backtesting en un momento para poder iniciar. Doy la bienvenida a todas las personas que se han conectado por primera vez. Les platico un poquito de qué es lo que trata. Esta sesión es una clase 100% gratis, ¿no? Público abierto, enfocado realmente para nuestros alumnos, para darles una sesión extra. Lo que vemos aquí es poder empezar a ver cómo nosotros trasladamos todos estos cuadrados. Le bajo un poco el brillo. Trasladamos todas estas velas, estos cuadrados que tú ves, estos electrocardiogramas. Tú dirás, ¿qué ciencia es esto? No, ¿qué es? No, tranquilo, tranquilo, no te alarmes. Esto significa dinero si es que realmente aprendes a utilizarlo de manera consciente. Pero muy pocas personas saben realmente cómo interpretar todos estos gráficos, ¿no? Solo ven rayas, subidas, bajadas. ¿Y cómo es que vamos a hacer plata con esto? Pues hoy vamos a conocer más a detalle sobre esto, ¿ok? Así que para ello, te pediría de favor que puedas empezar a suscribirte si aún no lo has hecho. Comunícate aquí y aquí. Bueno, presiona en la descripción. De hecho, voy a abrirlo. ¡Uy, chicos! Está muy reñido. Muy reñido. Las personas que quieran un backtesting así explicado, pues le dan ahí, ¿ok? A ver, vamos a ir abriendo esto acá. Burs. Aquí, vamos para poder ver todos los comentarios que corresponden, ¿sí? A ver, vamos a... ¡Uy! Ya tenemos 11.000 seguidores. Bien, chicos. Igual, suscríbanse los que faltan. ¿Ya han visto todos los videos? ¿Se han visto los últimos videos que hemos lanzado? ¡Uf! El testimonio de verdad también de uno de esos alumnos. ¡Uf! Hace cinco días, ¿no? Ok. A ver, ¿cómo estamos aquí, chicos? Los TikTok, ¿no? No se olviden ahí los TikTok. Básico. Profuna pregunta. ¿Cuándo habrá otro programa presencial? Bro. Bueno, no lo sé. Quizá de aquí dos meses, probablemente. ¿Qué más? ¿Cómo están? Soy nueva, avanzada. Siempre haciendo... Siempre hacemos las básicas, dice Elena. Avanzado. Ok. Listo. Avanzada. Sin miedo al éxito, dicen por ahí. Ok. Vamos a arrancar entonces, chicos. ¿Cuántas personas conectadas somos ya en este momento? Somos... Déjame ver. Vamos a conectarnos a esta sesión. Uy, no tengo la lenta. Dale luz verde a tu futuro profesional con PlatyGo. Aprende todo un año... Esto por aquí. Somos 170. ¿Qué? ¿What? Somos 170 personas conectadas, chicos. Empiecen a darle like. ¿Ok? Empiecen a darle like, 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 like. ¿Ok? Empiecen a suscribirse. Miren, no puede ser que solo somos 170 personas conectadas. Solo 50 me gustas. No, pues así nunca vamos a entrar a la clase. Así nunca vamos a terminar haciendo la clase. A ver. Recuerden que es una clase gratuita. Y lo único que se les solicita a todos ustedes es que puedan compartir. Es que puedan por ahí, ¿no? Comentar, chicos. Darle un me gusta. Suscribirse. Vamos a arrancar. ¿Qué pasó el día de ayer? La clase con el video que se fue. Hola, Joner. Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Hola, Katherine. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Operas OD? Ah, no sé qué es OD, Julio. ¿Qué se ha avanzado? Porque lo básico está en YouTube. ¿Con lo básico se puede hacer dinero? Porque ustedes con lo básico no pueden hacer dinero. Ay, ay, ay. Entonces, la idea... Hay mucho más a fondo, ¿ah? Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Vamos, profe. No se desanime. Profe, ¿qué beneficio tiene el grupo privado de Facebook? Saludos a los alumnos de marzo. Bueno, es un grupo filtrado, la verdad. Pero muchos de ustedes pueden ingresar. No hay ningún problema. Si son alumnos, no hay ningún problema. Ok, creo que ya estamos. Vamos a arrancar entonces con la sesión. Chicos, a ver, ganó una clase avanzada, ¿no? Vamos a hacer un poquito más dinámico esto. Empiecen a decirme un par. Así que, listo, chicos. Cuéntenme. ¿A qué par nos vamos? ¿En qué quieren que podamos invertir hoy? ¿Qué teorías quieren que podamos aplicar si es avanzada? ¿Quieren que hablamos un poquito de FIBO? ¿Los sistemas de trazado? ¿Qué es con lo que ya es suficiente para ganar dinero? Pero, cuéntenme, chicos, ¿cómo ha estado? Bienvenidos todos los alumnos de marzo. Me gustaría saber cuántos de los alumnos de marzo que han arrancado recién ya las clases hace algunas semanas. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo se sienten? Bienvenido también a todos los alumnos que vamos a arrancar ya, bueno, aquí un par de semanas en abril. Espero que muchos de ustedes estén ya aprovechando las preinscripciones, ¿no? Que, bueno, hay un muy buen descuento por ahí. A ver, euro dólar me dicen por ahí. Hola JP, soy de marzo, dice Davey. Euro SD, el famoso euro SD. Ok, a ver, aparte del euro SD, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, bien, buenas noches. Quiero ver cómo operas en el mercado para aprender mejores mil. Hola Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Hola Paoli, ¿recomiendas reto 2K? No lo he escuchado. Saludos de Texas. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Au de USD. Uy, el oro siempre, infaltable el oro. Ok, vamos a finalizar esta encuesta, ok. Vamos a finalizar esta encuesta y vamos a crear otra más interesante, ok. Vamos a colocar en este momento, me han colocado euro USD. Tenemos au de USD. Y por último tenemos el oro, pero ya el oro, siempre mencionan el oro, ¿no hay algo más? NZDUSD, ah ya, ese sería nuevo. NZDUSD. Así que dale chicos, empiecen a seleccionar. Les voy platicando. En el chat que corresponde de YouTube, les está apareciendo una encuesta con tres pares. Para las personas que no sepan qué es eso, les explico. Lo que acabamos de colocar es un par que el primero de ellos es el AUDUSD, es el dólar australiano. Tenemos también el NZDUSD, es el neozelandés, la moneda neozelandés, ok. Luego tenemos el euro, que ya probablemente muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Que es una de las monedas con más valor, inclusive mayor al del dólar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a ver el gráfico. Ir a ver qué está pasando en una fecha que ustedes me van a decir al azar, un año al azar. Y vamos a empezar a operar. A ver cómo comprar, cómo vender. Y esto se puede hacer con cualquier activo. Tanto Bitcoin, tanto oro, tanto Facebook, acciones. Lo que se quiera buscar aquí, vamos a empezar a hacer trading, ok. Vamos a hacer un backtesting que regresa al pasado. Empezar a, de alguna u otra manera, ir a un simulador para poner aquí en vivo y ponernos a practicar. Y bueno, es parte de las prácticas que lo hago de manera pública, ok. A ver, el euro se sigue ganando. Ok, listo. Entonces, para no demorar, ya arrancamos con el euro se debe. Es creo que el que va ganando entre todos. El AUD en esta vez está ahí muy reñido. Así que vamos a ir. ¿A qué año, chicos? Chicos, ¿a qué año quieren que nos vayamos? Ustedes escojan Polkadot. Cevitas, ¿cómo estás? ¿Por qué no haces trading en vivo? Pues a esta hora no hay ninguna oportunidad de ir, hermano. A esta hora el mercado aburre. Sencillamente eso. Así que no, por ese motivo. Así que mejor no vamos a hacer un backtesting. 2021. Wow, 2021 está muy cerca. Pero bueno, 2021 quieren entonces. Todos me dicen 2021. ¿Cerramos con el euro entonces, no? A ver, porque ya el AUDUSD quedó cerrado en unos 24% y el otro quedó ya en su respectivo 25%. Entonces vamos a empezar con un 2021. Vamos a ir a temporalidades bien bajas, la verdad, para que nosotros podamos arrancar. Vamos a ver si hay otro comentario por aquí. Bueno, vamos finalizando esta encuesta. Finalizar encuesta. Perfecto. Y vamos a arrancar. ¿Ok? Ja, ja, 2021. ¿Ok? Vamos a arrancar con el 2021, pues chicos, para poder hacer algo un poquito diferente. Vamos a ver si podemos ir a quizá una temporalidad ya inferior, para ir a temporalidades un poquito más complejas de alguna otra manera. ¿Ok? Vamos a comprimir una vez el gráfico. Ahí está. Y vamos a ir al EUROUSD. Vamos a usar forex.com, que es el que yo utilizo. Ok. Listo. Vamos a irnos entonces a enero del 2021 a ponernos en práctica. Díganme el monto con el que queramos invertir. Yo arranco. ¿Les parece si usamos el costo del programa de abril? Vamos a ir con 1200 dólares. ¿Ok? Tenemos mayo. Tenemos... Uy, ya me pasé abril 2016. No demasiado. 2017. 18, 19, 21. Ok, traders. Vamos a arrancar entonces. Vamos a poner un poquito de punch, un poquito de pilas, para luego irnos a comer bien, bien tranquilos. Ok. Enero. Ok, 29 de enero. No, vamos a poner un poquito más atrás. A ver. Diciembre. Por acá, por acá va a estar. Ahí está. Listo. Por acá podemos arrancar. Listo. Perfecto, chicos. Entonces vamos a arrancar. Vamos a irnos solo a una temporalidad hasta de diario. Y bueno, lo que vamos a notar en este momento es mucha atención, por favor. Los backtesting me gusta. De hecho, si acá hay alumnos, es los presenciales o del programa virtual que ya están llevando los sistemas de trazado. Van a entender muy bien lo que les vamos a explicar. Voy a intentar, a pesar de que este es un backtesting un poquito más relativamente avanzado, poder hacerlo más explicado para que muchos de ustedes puedan aprender también. Porque es el objetivo, ¿no? Muchos quieren invertir, pero siempre nunca saben dónde comprar, dónde vender o dónde tomar una decisión para que realmente pueda sobrevivir en este mercado. Y más que sobrevivir, vivir también. Entonces, primero tenemos que empezar con nuestra estructura central. En ese momento vamos a partir de diario. ¿Se manda ni mensual? La verdad no, porque no quiero sesgarme ya que esto es un back. Ok. Así que mejor vamos a arrancar de diario para no ver ningún nivel mensual que ya me pueda predisponer para alguna posición. Entonces, vamos a ver que esto es básicamente alcista. ¿Sí? Esto es muy claro. No necesita ser un genio para entender que esto es una estructura totalmente alcista. ¿Cómo se compone una estructura alcista? Ustedes ya saben. El paso a paso es máximos cada vez más altos. Y estos picos también cada vez van subiendo como una especie de escalera, por así explicarlo de manera sencilla. Ahora, la pregunta es, ¿tú qué quieres hacer aquí? ¿Quieres comprar o quieres vender? Porque puedes ganar dinero de las dos formas. Entonces, lo que tenemos que practicar en ese momento, y para todas las personas que quizá se encuentran nuevas y ni siquiera saben utilizar esta página que se llama TradingView, recuerden que en YouTube o en el WhatsApp que se encuentra aquí pueden pedir toda la información. Chicos, aquí hay un WhatsApp. ¿Ok? Aquí pueden dar WhatsApp. ¿Listo? Entonces, continuamos. Ya teniendo claro esto, nosotros vamos a tomar una decisión de comprar y vender. Vamos a seguir analizando. Si yo quiero comprar, debo entender un punto muy claro. Un punto muy claro es dónde se encuentran los compradores y dónde se encuentran los vendedores. Tenemos un nivel muy claro, repito chicos, por ejemplo, a partir de acá. Que es el 1.16. El 1.16 es uno de los precios más interesantes donde nosotros podemos tomar una decisión de compra y de venta. ¿Ok? Vamos a colocar este nivel aquí. Y muchos de ustedes dirán, ¿por qué profesor? ¿Por qué Jean Pierre? Es que en lo que respecta al EURUSD, yo voy a estar buscando el tipo de cambio 1.16. ¿Por qué motivo? Hay un motivo muy interesante que muchos de ustedes deben de entender. Es el siguiente. Es que aquí, si el precio se impulsó para subir, 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 va a ser un área donde en su momento habrá habido compras. Para poder dejarlo un poco más explícito, vamos a colocarlo a color verde, ya que es la referencia. Las personas deben de entender esto de una manera sencilla. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, nosotros ahora mantenemos otra especie de gestión. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Bueno, vamos a ir a una temporalidad de cuatro horas. ¿Ok? Y vamos a seguir viendo parte de esa escalera, entre comillas. ¿No? Entonces, en cuatro horas, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otra vez la estructura. ¿Por qué es que hacemos este bordez de mínimos y máximos? Créeme, créeme que es una de las cosas más importantes al momento de iniciar. Porque si tú no aprendes a hacer esto de manera correcta, créeme que te van a pasar muchísimas, muchísimas cosas al momento de, ¿cómo podría decirte? De emprender. Es muy importante que entiendas esto. Porque si tú no entiendes la estructura que muchos de ustedes pueden decir, ¡Ah, es que esto es fácil! Esto es cuestión de hacer mínimos o máximos. Entonces, déjame decirte que esto es lo que te va a hacer ganar dinero. Esto es lo que te va a hacer ganar dinero. Muchas personas realmente que ya vienen con alguna base o vienen viendo contenido por ahí, ustedes dicen, ¡Ah, eso ya me lo sé! Oye, si lo supieras, ya supieras hacer, bueno, tener buenos resultados en demo, o por lo menos ya ganar dinero si es que te encuentras en real. Y no es así o no. Tú no me vas a dejar mentir. Entonces, es muy importante que puedas mapear todos estos movimientos, ¿ok? Entonces, en base al tema de esta estructura que estamos manejando, nosotros vemos esto. ¿Quieres comprar? Dime. ¿Quieres comprar? Si quieres comprar, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿dónde podemos sintomar? Ustedes saben, chicos, que uno de los temas que a mí más me encanta es poder utilizar mi sistema de trazado 2. Mi sistema de trazado 2 es uno de los puntos que a mí me agrada. O sea, me agrada mucho siempre poder utilizar y siempre manejar. Así que tengo uno por aquí para buscar compras. Aquí voy a buscar compras. Aquí voy a buscar otras compras también. Y aquí también. Donde el precio se impulsó en su momento. No hay mucha magia. No hay dificultad para poder entender esto. Ahora, aquí es donde yo voy a sencillamente seguir a favor de la tendencia hasta que me dé algún quiero. O sea, el precio me diga, oye, ya los vendedores están ganando. Así que vamos a observar qué es lo que ocurre. ¿Te parece? Vamos a reproducir. Si gusta, nos podemos ir hasta a una temporalidad inferior. ¿Ok? Y en una temporalidad inferior tenemos estos niveles. Podemos aquí hacerlos un poco más precisos. ¿Ok? Mira, ¿cómo podemos trabajar con algo, entre comillas, de más precisión? Cuando observamos este comportamiento. Este comportamiento me parece muy, muy interesante. Muy interesante. Vamos a englobar esto también acá. Listo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que esperar, chicos? Miren, en estas líneas nosotros vamos a empezar invirtiendo 1,200 dólares. Tenemos que esperar porque muchos de ustedes dicen, ok, yo quiero comprar euro, quiero comprar Bitcoin, quiero comprar Facebook, quiero comprar ciertas acciones o lo que se te plazca o por ahí por moda o por publicidad o lo que hayas visto. ¿Quieres comprar porque te parece buena idea? No quiere decir que tengas que comprar en ese momento. O sea, si yo quiero comprar euro, la pregunta es, ¿tengo que comprar aquí? No, error. Tengo que esperar siempre los mejores precios para yo poder tomar un muy buen punto de compra. Para que no te pase como Facebook, como muchas personas que compraron, perdón, como que no te pase como Bitcoin, que muchas personas compraron Bitcoin caro y ahora están llorando porque han perdido mucho dinero y Bitcoin cayó demasiado. Entonces, tenemos que tener un buen punto para saber dónde comprar. Ahí el precio, por ejemplo, puede hacer lo que le plazca, lo que le plazca, ok. Así que yo sencillamente voy a reproducir. El precio sigue subiendo, sigue subiendo. Esto está muy interesante. Continuamos. No me ha generado un máximo. No me acaba de generar un máximo. Si el precio, mira, mucha atención para todos los alumnos. Si el precio me hubiera generado un nuevo máximo, me agradaría esperar algún objetivo de compra alrededor de este nivel nuevamente. Pero no lo está dando. Entonces, sencillamente, no lo voy a tener en cuenta. Porque lo más probable es que venga a burlar este punto. Pueda hacer alguna clase de manipulación. ¿Por qué? Porque aquí no ha llegado a hacerlo. Entonces, tenemos una pequeña lateralización momentánea. Ok. Momentánea. Seguimos reproduciendo. Que el precio pueda tomar una decisión de subir o bajar o lo que corresponda. Esperamos. 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 Y ahí el precio sigue haciendo una super lateralización. Manipuló. Esto es algo muy bonito. Esto es algo muy bonito. Estamos en velas de una hora. Ok. Estamos en velas de una hora. Podemos observar que el precio ha venido a nuestro nivel. Nos ha dado uno de los patrones de vela más importantes que nos agrada utilizar, la verdad. Podemos ver. Miren, chicos. Les voy a dar un... Me gustaría que todos participen acá. Nosotros podemos observar que el precio tenemos que buscar compras y ventas. Ok. Estamos en una tendencia alcista. Pero el precio ya vino uno, dos, tres. Les voy a dar una estrategia bien interesante. Cuando tú tengas algún nivel. Ok. Y el precio. Y ojo. Aquí los que van a decir. Ah, es un triple techo. Un cuatruple techo. Un quituple techo. No es que sea un techo sencillamente. Ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben operar un doble techo? Un triple techo. Nadie. Y si no sabes qué es, es uno de los patrones o de los comportamientos que suele ser el precio para indicarnos si tenemos que buscar con mayor probabilidad alguna compra o alguna venta. En este caso el precio, la idea es que toque uno las veces que sea correspondiente. La idea es que sea mayor a dos. Si ya es mayor a dos las veces que ha tocado, tú no vas a esperar que el precio sencillamente venga a vender acá. O sea, el problema es que bajes alta. Pero ¿qué es lo normal que vas a esperar cuando ya sean mayores a dos toques? Y de los dos toques sean lo más igual posible, vas a esperar una manipulación. Esa manipulación que va a subir y va a cerrar pero con un patrón de vela dentro del nivel. Esto es lo que vas a esperar. Y acá hay un ejemplo clarísimo que nos da el precio. Esto es muy bueno lo que ocurre. Entonces, aquí me permite arriesgarme a una toma de decisión más interesante. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Pues sencillamente voy a vender. Voy a dejar una orden pendiente a ver si el precio lo toma. Porque ya no me gustaría tomarlo tan lejos. Y este va a ser mi primer objetivo. No voy a intentar colocar una inversión. Ah, acá muchas personas van a volar a decir, oye, aguanta, aguanta. ¿Cómo que vas a vender si en ningún momento has comprado? Es que para las personas que ya habrán escuchado, estamos haciendo trading con apalancamiento. Los que no han visto el curso gratuito pueden pedirlo aquí al WhatsApp que corresponde. Para que entiendan un poquito de cómo es que funciona un poquito esto. Nosotros vamos a ganar dinero en realidad por el recorrido, por la bajada o por el subicio. O sea, por la diferencia, por el recorrido que haga el precio. No es que realmente tengamos el activo en este tipo de trading, por este tipo de inversiones con más frecuencia. Así que vamos a estar arriesgando en este momento. ¿Cuántos pips son? Vamos a estar arriesgando, chicos. 400 dólares. Ok. 400 dólares de nuestros 1,200 dólares. Es una orden pendiente. Vamos a ver si la toma. Con el objetivo de poder ir a un ratio de un 2 a 12. Lo que yo decía... O sea, ¿qué es la área roja para las personas que no saben? Viene a ser el stop loss. Ok. Viene a ser el stop loss. ¿Qué es esto? El stop loss... ¿Cómo te puedo explicar? El stop loss tendría que venir a ser como el área de riesgo. Lo que nosotros estamos dispuestos. Ok. Lo que nosotros estamos dispuestos a poder arriesgar. Así que yo... Bueno, ya les estoy diciendo. Yo no estoy dispuesto a perder más de este punto. Vamos a ver si hay alguna manipulación. Algún pico semanal. Creo que no. A ver, aunque ya la estoy pensando. Vamos a colocar esto acá. A ver. Porque ya se va a acercar Londres. ¿Cuántos pips? Sí, creo que ahí está bien. Creo que ahí está bien. Ok. Vamos a darle entonces, chicos. Creo que es mucho para nuestra primera operación. Es mucho para nuestra primera operación. Creo que 400 dólares para 1,200 es mucho. Vamos a ponerle mejor 230 dólares. Ok. 230 dólares vamos a invertir para ganar casi un 1 a 2. Ok. Un 1 a 2. Sería el objetivo. Vamos a reproducir, chicos. Ok. Vamos a ver si lo toma. Ok. Ahí tomó la operación. Ok. Vamos con calma. Oh, chicos. El primer stop loss de la noche. Acabamos de perder 230 dólares. Ok. Acabamos de perder 230 dólares. Nos queda en este momento. Vamos restando. Acabamos de ser golpeados en esta primera sesión. Vamos a la calculadora. Tenemos 1,200 dólares menos 230. Nos acaba de quedar 970 dólares. Ok. 970 dólares, chicos. Ya tenemos un bajo en la cuenta. Acabamos de perder. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Empezar con un stop loss. ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Aquí, obviamente, fue una operación muy arriesgada. Estábamos en contratendencia. Vamos a ver si se concreta. Ya viene nuevamente Londres. A ver si cierra. Vamos a ver si cierra. Necesitamos que el precio pueda hacernos algún mínimo por debajo de esto. A ver. Continuamos. Tranquilos. Ok. Acaba de llegar a este primer nivel. Está respetando. ¿Qué hora es? Son las 11. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Así que, ¿se nos está dando alguna clase de oportunidad? Probablemente. Vamos a ver si es que el precio llega a respetar. Vamos a colocar alguna clase de compra. La verdad, la verdad me agrada. Me agrada hasta cierto punto para poder observar. Ok. Vamos a dejar un orden pendiente aquí. Y vamos a colocar ahora sí este stop loss por acá. Y este va a ser el primer punto. Ok. Vamos a ir a un ratio mínimo. Ustedes saben, chicos, que no me gusta siempre dejarlo tal cual en la mecha. Utilizo el sistema de trazado 1 para dejar TP. Tenemos en este caso un ratio de 1 a 1.57. Es para poder ser un poquito más conservador. Vamos en este momento a arriesgar cuánto. Tenemos 32 pips. Aquí vamos a arriesgar 330 dólares. Ok. 330 dólares. Vamos nuevamente, chicos. Siguiente vela. Nos topó la orden. Nos tomó la orden al PIB. Aún no cantemos victoria. A ver cómo están, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten con 230 dólares que acabamos de iniciar perdiendo? ¿Qué más? Mejora la imagen de la cámara. Se mira muy desenfocado. Chicos, no estás enfocado. Tienen que ir aquí a configuración y tienen que aumentar la resolución. No soy yo. Son ustedes. Stop loss es tu cinturón de seguridad para no perder más la cuenta. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos, ¿cómo se hubiera sentido si ustedes hubieran perdido los 230 dólares? Ay, ay, ay. Pero eso es parte del trading. Por eso les digo. O sea, esto es una profesión, una inversión con un poco más de riesgo. Por eso no lo hagas si es que no estás tan preparado porque aquí muchos van a perder dinero. Tienes que hacerlo de manera profesional, con un sistema, con una operativa, ir conociendo el mercado. Estamos a favor de tendencia. Estamos buscando los puntos de compra. Aquí donde el precio nos ha dejado rastro, donde empezó a subir. Aquí un punto muy interesante en un horario correcto. Estamos en temporalidad de una hora utilizando velas de una hora, ¿ok? ¡Uf! Vamos bien. Vamos bien. Esto me agrada mucho. Me agrada mucho. ¡Bien! Ok. Vamos a proteger nuestra operación. Para todas las personas que no sepan, lo que estamos haciendo en este momento es que yo ya tengo... Mira, yo ya en este momento tengo la operación fluctuando, ¿ok? Tengo de aquí a lo que lleva, tenemos 380 dólares que vamos ganando. ¿Qué te parece? Está muy bueno. 384 dólares, ¿ok? Y obviamente yo ya no voy a estar tan bobo de mantener el riesgo. Así que voy a ponerlo en riesgo cero. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, por alguna razón el precio vuelve a caer, yo me voy a salir en cero. Porque ya quité mi riesgo. Ya no tengo área roja. Yo le estoy diciendo el precio con una orden programada. Oye, si el precio llega nuevamente aquí a cotizar al tipo de cambio 1.22, se cierra mi operación automáticamente. Así que vamos a ver si llega hasta arriba. Ok. Vamos a colocar el TP. Vamos, chicos. Una vela más. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si llega. Ahí llega. ¡Uh! Bien. TP, chicos. Acabamos de unos... Acabamos de... Ya por fin, este... Creo compensar la primera pérdida de la noche. Ya la estaba sudando un poquito. Son 560... No. 570 dólares. 570 dólares que acabamos de llevar. Bien, chicos. Perdimos 230 dólares, pero acabamos de ganar 570 dólares en esta noche. 1,540 dólares. Esta ganancia fue muy rápida, por cierto. Lo acabamos de hacer desde que nos tomó la orden hasta el TP. Acaba de ser en 8 horas. Y no... ¡Wow! Tal cual. 8 horas. La... El horario promedio de un trabajador. Bueno, digo promedio legalmente porque conozco aquí que hay muchos alumnos. Y me imagino muchos de ustedes que trabajan más de 10 horas. 12 horas. Y bueno. Acabamos de hacer estos 570 dólares, chicos. Tenemos la primera ganancia en la noche. Por favor. Hay un fuerte, fuerte aplauso para todos ustedes también acá. Ahora, vamos a seguir observando. Para yo poder seguir buscando compras, necesito que el precio pueda superarme este máximo para tener más probabilidad. Mientras no me supere eso, no va a pasar absolutamente nada. Mira lo que pasó acá, ¿no? Acá el precio no nos dio nada. No nos dio nada. De hecho, pensamos que era una manipulación. Pero ya nos dio una pista. ¿Qué pista? Mira lo que pasó acá. Mira, mira. Mira, por favor. Mira. Atención. Plan. Plan. Y mira lo que pasó acá. El precio nos acaba de dar un bajo más bajo. Y si no es capaz de superar esto, ¿qué hora es? Podría darnos algún retroceso. Vamos a ver si el precio genera alguna clase de acumulación nuevamente. Vamos a seguir. Ok. Y ahí empezó a bajar. Pero no quisimos vender. Uf. Mínimo más bajo. No quisimos vender. ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya con el stop loss anterior, por ahí en contratendencia, no nos ayudó mucho, por así decirlo. Listo, chicos. Acabamos de detectar puntos fuertes de venta. El precio acaba de darnos, mira, tres mínimos, la verdad. Interesante, ¿verdad? Así que vamos a buscar posiciones en donde podríamos, por ejemplo, intentar buscar alguna especie de compra. Así que tenemos un nivel muy importante. Vamos a buscar por aquí. A ver. Sí, acá hay un punto de compra muy importante. Vamos a colocarlo acá. Perfecto. Me parece bien. Me parece bien. Listo. Ahora, continuando con esto, nosotros tenemos que mantenernos en posición. ¿Ok? Si seguimos comprando y vendiendo. Tenemos un mínimo cada vez más bajo. Vamos a detectar dónde puede regresar el precio. Y dónde puede regresar, aquí tenemos una vela ignorada. Listo. Y vamos a ver qué estructura nos va a formar el precio. Bien. Bien. Está respetando el nivel muy bien, ¿ah? Está respetando el nivel muy bien. ¿Qué hora es? Son las nueve de la mañana. Vamos a ver una vela más. Ok. Está respetando nuevamente. Eso está muy interesante, la verdad. Y muy tentador. Miren, chicos. Acá hay algo muy importante y otra lección. Cuando el precio, en el caso del euro, nos está dando esta estructura. Se mantiene aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que nos acaba de generar ventas. Aquí hay ventas. Ventas, ventas, ventas. Pero yo no voy a confirmar estas ventas hasta que el precio no se atreva a generarme un mínimo más bajo. Necesito que me dé una nueva pista de que va a seguir cayendo para yo poder ganar dinero con esto, con más probabilidad. Así que vamos a ver si eso se cumple. Si no se cumple, no entro. Siguiente vela. Nada. No me interesa. Listo. Tenemos mínimo más bajo. Tenemos un mínimo más bajo. ¿Dónde se inició? A ver, mira. Mucha atención. ¿Dónde se inició? O sea, ¿dónde empezó a caer? ¿Te das cuenta que fue justo aquí? Mira. Vamos a englobar todo donde se sumaron los vendedores. Y es esta área, pues. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezó a caer. O sea, creo que aquí está. ¿Ven esta vela? A partir de aquí empezó a caer el precio vino. Y ¡pam! O sea, aquí cayó. ¿Te das cuenta? Aquí cayó. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres vender, ganar dinero mientras el precio va cayendo. Esa diferencia, ese recorrido es lo que tú ganas. No es que tengas en sí el euro en tu bolsillo. Nos da un potencial muy, muy bueno para vender. Entonces, la pregunta es ¿dónde? ¿Aquí? No, 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 no. Yo no quiero vender. Yo quiero que el precio aquí me pueda reaccionar. Y si no viene, no pasa nada. Vamos con paciencia. Ahí está viniendo. Está haciendo una pequeña acumulación. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Continuamos. ¿Todo bien? Creo que ya se nos fue. Se nos fue el precio, chicos. Creo que ya se nos fue el precio. Creo. A ver. ¡Uf! Ya. Esto está hermosísimo. Y aquí justo había un punto de compra que estábamos esperando, pero ya no vino. Y aún, bueno, en realidad, aún no viene. Entonces, eso es una buena señal. Ya, chicos. A ver. La siguiente vela. ¿Qué hora es? Ocho de la mañana. La siguiente vela es la vela que lo va a decidir todo. ¡Uf! A ver. A ver. Personas nuevas. ¡Hala! Esta es una vela. Ya, pues. Esto aquí sí le metemos la casa. ¡Ja, ja, ja! Aquí sí le metemos la casa. A ver. ¿Cómo estamos? Yo estoy llegando. Me gané 70 soles en 16 horas al 1 de enero. Pronto se terminan estos tiempos fuertes gracias a la escuela. Genial, Daniel. Muchas gracias, hermano. ¿Qué más? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice sacar parciales? Sacar una parte de. Si tú invertiste 100 dólares, por ejemplo, de esos 100 dólares, sacas 20 dólares. Una parte de. ¿Ok? A ver. Todas las personas. Ponle un riñón, dicen por ahí. Miren. Todas las personas que quizá son nuevas, les platico. Las velas rojas es que el precio está cayendo. Las velas verdes es que está subiendo. Mira lo que ocurrió aquí. Lo voy a colocar de manera. Lo voy a relatar. ¿Ok? Quiero que aquí alumnos que recién inician y todos puedan aprender. El precio viene. Regresa justo este nivel de cotización. 1.22. Y cae. Vuelve a regresar con velas verdes. Al 1.22. Y cae. Hasta aquí. Ojo. Hay mucho estudio en esto. Y no es sencillamente vender ya y ya. No. Necesitamos más confirmación. Que es esa secuencia mínima que nos dio. El precio viene. Nuevamente. ¿Y qué hace? Cae. Y nos da un bajo. O sea, cayó más. Cotizó más abajo que lo anterior que había pasado. ¿Esto qué estructura es? ¿Bajista o alcista? Bajista. Regresa cerca a nuestro nivel. Y cae nuevamente fuertemente. Casi por perder paciencia ya le íbamos a colocar acá. Y luego sube nuevamente a este nivel. Yo les pregunto. Hasta ahí no podemos vender. Porque puede que el precio siga subiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que acaba de hacer? Ya nos mostró una reacción muy fuerte. ¿Acaso no te das cuenta que exactamente en este nivel es donde el precio está cayendo? Donde grandes bancos, quizá, personas con cuentas de trading muy grandes, están dejando las órdenes para vender. Y nosotros no queremos nadar contra el río. Si aquí hay personas que quieren vender euro, pues vamos a vender con ellos. Vamos a ir a favor de esta tendencia. Pero ¿te das cuenta? O sea, quiero que todas las personas aquí entiendan que esto no es invertir por invertir. Que quieres comprar Bitcoin, compras Bitcoin porque quieres comprar o porque te dijeron que compres Amazon o Coca-Cola o que compres dólares. No. Tienes que ver cuál es el mejor precio. Y así se gana dinero. Entonces, aquí observamos una muy buena oportunidad de venta. Nuestro riesgo tiene que ir por encima de nuestros aliados. Tenemos que buscar siempre nuestros aliados. Así que, si el precio me genera un nuevo mínimo, creo que fijo podríamos por lo menos tenerlo acá. Creo que fijo podríamos tenerlo acá. Vamos a ver nuestro nivel. Sí. Sí. Me parece muy bien un sistema de trazado ahí. Perfecto. Listo. Este es un nivel sin importancia. No es nivel relevante. Así que, todo lo que vamos a invertir va a ser multiplicado por 2.44. ¿Cuánto dinero tenemos? 1.540. Listo. Entonces, ¿cuántos pips tenemos aquí? Vamos a ver un poquito el tema del lotaje. Tenemos 38 pips. Vamos a ponerle 380 dólares, lo que vamos a arriesgar. ¿Ok? Si esta sale positivo, ya empezamos a arriesgar más para las próximas. Ahorita vamos con un poquito de cautela. Un lote. ¿Ok? O sea, 380 dólares. Ahí va. Primer click. Esa vela a la vez es buena y a la vez es más o menos. ¿Por qué? Te das cuenta. Te das cuenta lo que acaba de pasar. Te das cuenta. Acá hay una vela verde. Vamos a ver la siguiente vela. Bien. Uf. Bien. Bien. Bien, trader. Bien. Muy bien. Ya. Ya me hizo mínimo más bajo. O sea, el precio. El precio fijo puede seguir cayendo. O sea, puede quizá regresar a esta área para seguir cayendo. ¿No? Si hacemos un análisis y ahí hacer unas reentradas si es posible. Uf. Y ahí está. El precio está clarísimo. Ya te dice. Ya te dice cómo hacerlo. Genial. Ok. Vamos ganando. Y como vamos ganando, vamos a reducir nuestros riesgos. O sea, ya no vamos a dejar nuestro stop loss ahí. Uf. Bien. Bien. Un aplauso por ustedes, chicos. Ahora ya se está aguantando. Ok. Vamos bien. Vamos a favor del río. Todo va a ir bien mientras el precio no pase o cotice por encima de este. Este va a ser nuestro nivel, inclusive, para poner otra venta más. Si es que viene a respetarlo. Uf. Bien. Bien, traders. Acabamos de cerrar con el segundo TP. Segundo TP. Y aquí con el lote que le hemos metido. Con el lote que le hemos metido. Son. 90. 960 dólares. 960 dólares. Más. 960. Uf. 2.500, chicos. Estos 960 dólares lo acabamos de hacer en un periodo de tiempo de, bueno, toco exactamente aquí. 2 días con 23 horas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver un poquito los comentarios. Ok. Lectura de velas, vela de rieles. Así es. Envolvente, dicen por ahí. Tenemos un envolvente. Nos dio la confirmación para poder vender. Profesor, una pregunta. ¿Sólo se puede sacar de parciales cuando el precio solo haya superado el 50% del TP? ¿Así? ¿O estoy equivocado? Jiménez, no. Puedes hacerlo cuando quieras. El 10%, un PIB, dos PIB, el 20%. Tú escoges. El 50% es una recomendación. Pero puedes hacerlo cuando quieras. Ajá. ¿Qué más tenemos por aquí? Envolvente de tren. ¿Qué más? ¿Qué más? Es una correcta lectura. Así es, chicos. Una operación que llevó más de 12 horas. ¿Qué más tenemos por aquí? Listo. Finazo. Listo, chicos. Continuamos a ver. ¿Qué otra operación vamos a tener por acá? Ahora, claramente el precio ya está. Mira, mira, mira. Mucha atención. Mucha atención lo que está por ocurrir aquí. Este es el último perímetro donde el precio podría venir. Ok. El último perímetro donde el precio podría venir a respetar. Nos está dando ya una nueva tendencia. Está cayendo. Tenemos que pensar en ventas hasta aquí o hasta aquí. Vamos a seguir reproduciendo. Vamos a ver si nos da una reentrada. Mira la estructura. O sea, mira lo que está ocurriendo acá, por favor. Mínimos. Acá el precio cayó. Regresó aquí. Volvió a caer. Regresó aquí. Volvió a caer. Regresó aquí. Volvió a caer. Y aquí está. Entonces, si yo quiero vender, es algo tan sencillo como ubicar los puntos de venta. ¿Me entiendes? Sencillamente esperar esto. Ahí está. Y esperar más puntos de venta. Y ya. No quiero por qué complicarme la vida. Así es un estilo más sencillo para evaluar. Ahí mis niveles. Y si el precio no llega, no me interesa. No pasa absolutamente nada. Nadie se va a morir. Reproducimos. Bien. El precio que haga lo que quiera. Tranquilo. Todo bien. Está acumulando. Está acumulando. Ahí, ahí, ahí. Acumulando. Ok. Esto no me sirve. Ya lo rompió. Perfecto. No pasa nada. Vamos a ver si llega a este último nivel. Reproducimos. A ver. A ver. ¿Qué va a ser? Eso me está agradando. ¿Ah? Me está agradando. ¿Una vela más? ¿Una vela? ¿Dos de la mañana? Ok. Ok. Me gustas. Me gustas. Pero ya vienen las tres de la mañana. Las tres de la mañana es la decisiva. Ay, ay, ay. Se nos fue, chicos. Se nos fue. Iba a ser una súper entrada. Iba a ser una súper entrada. Chicos. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Todo bien. Todo bien. Ya encontramos el nivel correcto para vender igual. ¿No? Este es un nivel precioso. Este ya no nos sirve. Eso, chicos. Pero miren. Qué bonito es poder tener una lectura limpia. ¿No? Vamos a esperar que el precio haga... Uy. Volvió a acumular. ¿Qué quiere decir esta acumulación? Ay, ay, ay. Vamos a observar. Está acumulando. Mientras no me haga una formación por arriba o por abajo. Yo voy a esperar menos aquí. Si quizá nos forma alguna especie de cabeza, hombro, cabeza. ¿No? La idea es que nos haga un mínimo. Ya saben, ¿no? Creo que muchos de ustedes ya aprendieron. ¿Qué queremos aquí? Que el precio nos haga un qué. Un máximo o un mínimo. De preferencia un mínimo porque estamos vendiendo. Así que vamos a esperar eso. Sencillamente, chicos. Ya. ¿Tenemos mínimo o no tenemos mínimo? A ver. ¿Dónde vamos a trasladar nuestras ventas? Aquí. ¿Por qué? Porque ahí empezó a caer el precio. No hay magia. No hay nada más. Mira lo que ocurrió acá. Cayó. 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 Pero ahora ya cotizó más abajo. Los vendedores están ganando. ¿Qué querría? Que el precio venga a ser esto. Y aquí ya tomo decisión. Para vender o si no ha ganado y el precio empieza a subir. ¿Ya te diste cuenta? ¿O no te diste cuenta? A ver. Cuéntame, Pinpollo. Cuéntame. ¿Qué más? Todos los que dicen que la calidad de video es baja tienen que darle click aquí y aumentar la reproducción. La calidad. Aquí tienen que subirlo, chicos. No soy yo. Son ustedes. ¿El mismo Alifun funciona para scalping? Sí. Así es Marlon. Se ve tan fácil y sencillo de hacer. Cuando lo explica JP, quiero un día llegar a hacerlo así. Un día tengo dudas de cómo tener confirmaciones de entradas. Hola, Andrea. Es parte del proceso. Por eso estoy en la escuela. Así que tranquilos. Van sus primeras semanas aún. ¿Qué más? Sandra, no te preocupes. Chicos. A ver. ¿Qué harían acá? Se lo expliqué, ¿verdad? Se los acabo de explicar. ¿Aquí venderían o comprarían? ¿Este escenario es para vender o no? A ver. A ver. Vamos a hacer una encuesta. Personas nuevas. A ver. Personas nuevas. Por favor. Personas nuevas. Coloquen en el chat y díganme. ¿Qué harían? Si venderían en la zona roja o comprarían. Aquí está claro, ¿no? Es parte. Inclusive puedes hacerlo como una estrategia si gustas, ¿no? Acumulación. Toca. 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 O sea, ¿qué quiere decir? Que en este 1.21. O sea, el tipo de cambio 1.21. El precio está cayendo. Te lo está diciendo. Oye, te dice. Oye. Aquí, cada vez que vengo, me caigo. Ahora, ¿qué ocurre en esto? Ya nos dio un primer paso que es ya viajosa. Ya fue más lejos. Bajó más. Ahora necesitamos que el precio pueda tomar un respiro. A este punto donde ha empezado a caer. Y nos muestra una ligera reacción a la baja para tomar una venta. Es así. No hay más magia. ¿Sí? A ver. ¿Cómo estamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Se... Pero escriban. Soy nuevo. Los que son nuevos, ¿no? Soy alumno de marzo. Yo vendería. Esta es la primera sesión. Yo vendería. Para ver si están entendiendo un poquito más. Repito que esta es una clase un poquito más avanzada. Y ya el día de mañana tenemos una gratuita más sencilla. ¿Ok? Retroceso y venta. Exacto. A ver. Vender euros. Así es. Acabamos de sacar ya. ¿Cuánto vamos ganando, chicos? Acabamos de sacarle ya más de 1.300 dólares. En este periodo. Todo sencillamente operando, comprando y vendiendo el euro. Con apalancamiento. Soy nuevo. Yo vendería. Dicen por aquí. Hola. Soy nuevo. Recién llego. Pucha, chicos. Era que se conecten más temprano, pues. Soy marzo y vendería. Ok. Soy novata. No se preocupen. A ver. Continuamos. ¿Ok? ¿A qué se refiere con vender? Sara, vamos a ganar dinero si tomamos una posición cuando el precio venga aquí al 1.21, el tipo de cambio. Y si el precio cae, nosotros vamos a ganar dinero. Mientras más caiga, más dinero ganamos. Ya seguro te has conectado un poco tarde. Así que, bueno. Puedes volver a ver esta sesión grabada para que veas cuándo tomamos una decisión de comprar y vender. Aquí todo calza. Ay, ay, ay. Todo calza aquí. Miren, miren, chicos. Mira. También puedo tomar una decisión de compra y de venta. ¿What? Sí. Porque está reaccionando a nuestro nivel. ¿Qué hora es? Uf, 10 de la mañana. Perfecto, perfecto. Todo calza. Vamos a tomar esto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te voy a mostrar un truco. Gestión de capital. Todos los alumnos. Compra y venta. Mira. Y aquí vamos a ponerle un lote. 320 dólares esta operación. Vamos a invertir en compra 320 dólares. Muchos de ustedes van a decir, ¿what? Ahora van a entender. Es que está en un nivel de compra y nos está dando patrón en un horario correcto. Una pimbaria hermosa cerrando por arriba. Pero aquí podemos también vender. Y si encerramos al precio, compra y vente, el precio puede ser lo que plazca. Igual vamos a ganar. Mucha atención con lo que te voy a mostrar. Uf, bien. El precio lo estaba diciendo. Siguiente vela. Ya está reaccionando. Está reaccionando. Ay, ay, ay. Ja, ja, ja. Ay, ay, ay. Ok. Esto me agrada. Esto me está agradando mucho. Esto me está agradando mucho. Tenemos un gran respeto aquí. Yo voy a cerrar mi compra y vamos a irnos con, ok, vamos a irnos con, ¿cuánto es esto? 159 dólares. Bueno, vamos a rondar. Más 160 dólares ganados. Perfecto. Uf, y esto fue en una hora. Bueno, en tres horas. Tres horas. Y ya nos dio. Chicos, ah, qué hermoso. Oye, esto está así muy de libro, la verdad. Muy, muy de libro. El precio nos sacaba la reacción. Mira, el nivel donde están vendiendo. Oye, esto se va abajo. Está clarísimo. Obviamente nunca hay nada 100% seguro, por eso ponemos un riesgo. Y ahora vamos a marcar el nivel correcto. Vamos a marcar el nivel correcto. A ver, aquí tenemos este punto. En confluencia son estos dos. Ok. Perfecto. Listo. Ahí vamos. Aquí ya es una con más probabilidad. Vamos a meterle sus dos lotes, pues, ¿no? Ya vamos a ponerle... Vamos a arriesgar 700 dólares acá. ¿Está bien o no? A ver, ¿qué dicen por ahí? Así mientras cae se gana. ¿El mismo análisis se puede usar Scouting? ¿Puedo hacer un minuto? Sí, claro que sí. Este... Era venta, profe. Era venta. Ahí vamos a ponerle venta. Ahí a Andrea. Ok. ¡Ahí vamos! A ver, recen, recen, recen. Siguiente vela, si nos toman la orden. Bien. Ay, ay, ay. Eso no me lo estaba esperando tanto. Eso no me lo esperaba tanto. Tranquilos, tranquilos. Bien, bien. Bien. ¡Uh! Bien, traders. ¡Ja, ja! Bien, chicos. Nos está dando... Delay que protege con la operación. Delay. ¡Hala, qué rico! Bien. Siguiente vela. Siguiente vela. Y nos está mostrando algún punto de reentrada. ¿No? Que no la voy a tomar. Pero vamos a mapearlo. Vamos a colocar esto en color gris. Nos está dando mucho interés acá. ¡Ay! ¡Ya! ¡Uh! ¡TP, traders! El TPE de la noche. El TPE de la noche. Nos sacamos de ir con unos súper ricos lotes. Tenemos aquí 889. 891 lotes. Si multiplicamos por dos, serían 900, 900. 1,780 dólares. 1,780 dólares. Más dinero, se invierte más. 4,444 dólares ganados. Y esto ha sido... ¡Hala, qué rico! ¡Ja, ja! En tres días con 14 horas. ¡Uf! A ver, chicos. ¿Cómo están? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están? Oye, ha estado bien de libro esto, ¿no? Sí nos topó un stop loss en la primera. Pero bueno, de ahí ya le agarramos maña. Habíamos entrado un poco frío. Cotiza en mi zona de resistencias, pero hay una vela roja envolvente y vendo. ¡Genial, Franklin! Alumno de marzo. Muy bien, hermano. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia en operar de minutos en horas? Más rápido. Pero menos ganancia, menos pif. Depende de lo tajero, ¿no? Así mientras cae, se gana. El mismo análisis, y eso ya lo acabo de responder. JP, quiero tu libro. ¿En qué temporalidad estamos? En una hora. Profe, un video de cómo sacar parciales en Meta3-4. ¡Ya está el video, Jonel! En YouTube está el video de cómo sacar parciales, hermano. Ahí está. Bien, chicos. Bien, 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 bien. ¿Puedes operar menos temporalidad? Sí, claro que sí, chicos. ¿Quieren que vayamos a cinco minutos? Ustedes dirán, cerramos una operación en cinco minutos, si desean. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen las personas nuevas? Para darles un poquito de tiempo a muchos de ustedes. Personas nuevas, quizá, que por primera vez han topado esta transmisión de YouTube en el mismo YouTube. ¿Qué dudas tienen, chicos? A ver, voy a ayudarlos aquí unos 10, 15 minutos para ayudarlos a resolver algunas dudas. Antes de hacernos un scalping, ¿no? Y entre polé de cinco minutos o algo así. JP, ¿recomiendas aprender cosas más avanzadas? ¿Su enfoque en lo básico con una lectura de velas y acción del precio es suficiente? Sí, Dustin, es lo suficiente, hermano. Yo no estoy hablándote nada, a pesar de que sé muchas cosas. No estoy aplicando nada que los alumnos no sepan y no se les enseñe en las primeras semanas o el primer mes de clases. Aquí se les está enseñando, o sea, estoy aplicando todo lo que sea. Su sistema trazado 2, aplicado para continuación de tendencias, su patrón de velas, su horario. Y ya. No hay nada más. Y estructura, que es lo básico, ¿no? Esperar el rompimiento para la confirmación. Soy nuevo y le tiene que vendería, dice. A ver, chicos, ¿qué preguntas tienen las personas nuevas? O sea, ¿dónde estás operando? En TradingView, Jorge. Jorge, ¿qué te da seguridad de entrar? Los patrones de velas y el horario. Y el quiebre de estructura. Siempre buscar un quiebre de estructura. Bajamos esos mundos. Soy nuevo y la tiene. Genial, hermano. ¿Qué es un backtesting? Es una simulación donde ustedes como público me dan un par, o sea, un activo en el que vamos a invertir y una fecha al azar, para ponerla a practicarnos, ¿no? Ponernos a practicar. ¿Aún puedes escribirme para el programa presencial? Dice, Yonel. Creo que sí, supongo que sí. No lo sé. Puedes comunicarte al WhatsApp, Yonel, ahí para que puedas pedir información. Yo, nuevo, primera vez no entiendo cómo es vender cuando está baja la gráfica. José, es que aquí nosotros ganamos dinero en el recorrido. Sácate de tu mente de que has comprado euros y en tu bolsillo tienes euros, y que vas a vender y vas a buscar a una persona para vender. No, aquí tú ganas por recorrido. Si tú vas, por ejemplo, así, ¿no? Si aquí tú colocas una opción de buoy, por ejemplo, que es alza, y el precio se va al alza, tú vas a ganar dinero, y mientras más suba, más dinero ganas. Y si pones, por ejemplo, un call o un put, que vendría a ser una venta, entre comillas un sell, quiere decir que si el precio cae, vas a ganar más. Vas a ganar tanto si el precio sube o baja, según lo que coloques. Pero, ¿qué pasa si tú dices que el precio va a caer y a la final es sube? Ja, ja, pasa. Pierdes dinero. Tienes que usar un stop loss. Esto básicamente es un poquito del trading con apalancamiento. Si quieren entender cómo funciona un poquito más, hay un curso gratis que pueden solicitar en enlace WhatsApp a las personas nuevas, ¿ok? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué preguntas? ¿Qué más? ¿Qué más? Genial, Dustin, para servirte, hermano. Trabajamos más de 12 horas. Quisiera cambiar nuestras vidas e invertir más en el conocimiento. Genial, Katherine. Estamos aquí para poder ayudarte. ¿Cómo saber en qué horario es mejor? Nueva York y Londres. ¿Se mueve más dinero ahí? ¿Opera en una hora es lo más recomendable? ¿Qué tipo de trading es este? Intraday. Sí, así es, Andrea. Y no, pueden operar a cualquier temporada. Tenemos algunos que operan 5 minutos, 1 minuto, 4 horas. Yo, sencillamente, bueno, me acostumbré a una hora. Solo eso es cuestión de gustos. Sebastián dice, estoy tomando clases gratuitas y me está gustando. Está cool. Genial, hermano. ¿Esa comprimenta que hiciste al mismo tiempo fue interesante? Sí, Belisario. Así es, hermano. ¿Por qué cuando el precio está...? Ah, sí, lo respondí. Profe, ¿qué divisas recomienda operar para los nuevos que están aprendiendo a operar? Todos los que están con el USD. EURUSD, GPPUSD para iniciar está suficiente. ¿En qué broker operas? Light Finance. Sí, chicos. Y bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos una compra en BABA. ¿No? Facebook cerró muy bien, la verdad. Facebook cerró muy bien. Cerró muy bien Facebook. Ahí le hemos metido unos muy buen lotaje. Vamos a ver cómo gestionamos ya Facebook para más adelante. Para que llegue al TP de arriba sería muy bueno. Muy bueno. Igual, todo esto lo vamos a estar viendo también en el seminario de acciones, chicos. Así que recuerden que queda estos 7, 8 días para que puedan inscribirse. Y puedan pedir información para que aprendan a invertir también en acciones que este año va a haber muy buena rentabilidad con apalancamiento. Y tienen el descuento de 200 dólares para el programa, chicos. Así que ya saben, pueden pedir información ahí, ¿ok? Le metemos entonces el scalping. Vamos a temporales de 5 minutos, pues, ¿no? Para ver qué corresponde y cómo nos va con eso. Para ver cómo nos va con eso. ¿Están despiertos aún? Oye, se durmieron. Ok, vamos a darle, pues. Vamos a 5 minutos. A 5 minutazos. 5 minutos. Pero podré... Creo que no, chicos. Creo que puedo hasta 15. A ver, a 15. Vamos a 5 minutos. Ah, la llave se regresó todo. No, no se podía hasta 5 minutos. Bueno, no pasa nada para la Prox. ¿Por qué Light Finance? Bueno, es uno de los brokers que mejor atención te da. Y te permite hacer retiros de banco local a banco local, hermano. De un día para otro, así súper rápido. Y dan muy buena atención. Cuando habrá un súper oferta, el curso no llega al monto, dice Fabiana. Pero puedes reservar tu espacio. Porque lo más probable es que conforme pasen los meses, el curso va a ir subiendo de precio, ¿no? JPL, Nasdaq, en apertura de mercado, ¿también operas? No, no. No es que sea malo, sencillamente no opero. ¿Cuándo las clases presenciales? Ya arrancaron las clases presenciales. Buena, profe. Muy buen, claro. Voy como un pastor con usted. Genial, hermano. Gracias por la confianza. ¿Cómo se pone esas entradas en MetaTere 4? Porque me parece que ahí no se puede hacer tan rápido. Sí, sí se puede, bro. Hay un tutorial ya en YouTube. Síganos en YouTube. ¿Qué más? JPL, Light Finance para Trading en Perú. ¿Es bueno para retiros? Sí, es el que yo utilizo ya más de 3 años. Flowey dice, otro vendejursos, dan asco. Bueno, hermano, si quieres igual seguir con contenido gratuito, igual ahí está información, bro. Así que todo bien, los que quieran tomarle materia profesional pueden confiar en nosotros. Así que no, no hay problema. Y también usan Easy Market. Antes usábamos, ya no recomiendo tanto Easy Market porque no tiene tan buena atención cuando hay problemas con él. Así que cuando nuestros alumnos tengan problemas, lo bueno es que Light Finance le da buena atención, ¿no? Solo eso, pero obvio, obvio que sí hay muchas, hay muchos brokers buenos. Digme, Pepperstone o Anda, que vamos a empezar a trabajar también con Oanda para los alumnos de Estados Unidos. El monto mínimo de inversión puede empezar a partir de 15, 20 dólares en el mundo de trading con apalancamiento. No lo recomiendo realmente porque lo más probable es que lo pierdas, pero puedes iniciar con esos montos. Lo que les recomendaría es que ustedes descanren su simulador para que puedan entrar a practicar con cuentas ficticias. Y cuando agarren ya cancha, recién puedan decidir abrir su cuenta. De hecho, he grabado un video para YouTube que ya se va a subir en nuestro curso estos días, que es cómo iniciar e invertir, ¿no? Un pasito a pasito, un pequeño tutorial para todas las personas que están en cero. Sí, esto queda grabado. Bueno, chicos, sí, funciona para cualquier país, menos para Estados Unidos, menos para Estados Unidos y para Inglaterra y Japón. Son tres países. Luego, todo bien. Bueno, chicos, me despido. Buenas noches. Nos vemos para una próxima clase avanzada. Igual, vean todo el contenido de YouTube. Hay mucho contenido por ahí y espero todos que arranquemos ya la formación para el mes de abril para los que quieran tomar esto de manera profesional. Y si no, bueno, sigue ahí con las clases gratuitas. Quizá en un par de años ya puedas empezar a hacer dinero. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo. Ya nos vemos. Ah, el jueves voy a hacer un live, chicos. El jueves estaba pensando hacer un live especial para todos ustedes, para responder todas sus dudas. Así que todos empiecen a apuntar todas las preguntas que quieran hacerme. Y el jueves vamos a hacer un buen live por TikTok o por Instagram. Para resolver todas las dudas que tengan, ¿les parece? Para seguir ayudándolos a todos los que están iniciando. Y puedan arrancar de manera correcta y no estén por ahí regalando su plata a cualquier página. Y de ahí terminen estafados. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo. Los quiero mucho. Descansen. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.